Bueno, con toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Excelente cierre de semana. Pues miren, antier entró con lavabo y ayer ya tomó posesión. Elon Musk ya tiene el control total de Twitter. El magnate dijo que compró la red social porque es importante para el futuro de la civilización tener un espacio en línea donde una gran variedad de opiniones pueda debatirse de manera saludable sin recurrir a la violencia. Musk asegura a los anunciantes que no busca hacer dinero con esta compra, sino tratar de ayudar a la humanidad y sostuvo que es esencial para la empresa mostrar publicidades que correspondan a las necesidades de los internautas. De entrada también ya despidió al CEO, al director financiero y ojalá no cumpla aquello de que despidiría al 75% de la planta laboral de la empresa.